Navidad eso sí es amor en la Navidad ya van floreciendo los caminos de la paz Navidad Navidad dulce Navidad es de paz es de amor es felicidad Navidad es de paz es de amor es felicidad ya los reyes van a los bosques a buscar un camino blanco que conduce a la verdad eso sí es amor en la Navidad ya van floreciendo los caminos de la paz Navidad Navidad dulce Navidad es de paz es de amor es felicidad ¡Hey! Navidad dulce Navidad es de paz es de amor es felicidad Dime niño de quien eres todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres todo vestidito y si te llamas Jesús soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz resuente con alegría los canticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace la noche buena resuente con alegría los canticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace la noche buena resuente con alegría los canticos de mi tierra y viva el niño de Dios y en la noche buena resuente con alegría los canticos de mi tierra Dime, niño, de quién eres, todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, de quién eres, y si te llamas Jesús, soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. Resuente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. Resuente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. Resuente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. A, 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 una azul, 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 de una azul, de una azucena, de guirrudes llenas. Si se pudiera escuchar lo que cantaría, a veces hará cunar la Virgen María. Con ternura maternal y voz llana de cristal, o que can, 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 o que tion, 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 o que can, o que tion, o que can, o que tion, o que can, tion bella. De madre doncella, celebremos con amor este hermoso día, ofreciéndole al Señor con gran alegría. Con perviente inculación, alma, vida y corazón, y su glo, 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 y su gloria, gloria, y su gloria, 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 gloria. Claro a mi nuestra creció, por mil arro extraño, y su piel la retiro, en diciembre urano, cuando en un jardín de amor, nace una divina flor, de una a a a, de una 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 a suceda, de virtudes llenas. La noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Y con devoción, cuando canto con pocas banderas, cantando en cuantas al niño de Dios. La noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. La noche buena bajo las estrellas y por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. La noche buena bajo las estrellas y por la madrugada, los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Me parece mucho que me necesita...